Estos viajes al interior, que lo voy a decir con el máximo respeto, yo llego en mi auto manejando, son muy costosos en términos de tiempo y demás, muy útiles para tomar el pulso de todo el país. No me gusta quedarme con la visión de capital federal y área metropolitana. Así que hoy viernes estoy acá, hasta que terminemos y me vuelvan el auto, y que yo de noche se fue al día, pero muy gustoso, es un gusto estar acá. Me imagino que es el lunes, lo está llamando todo el mundo. Afortunadamente nosotros hablamos todos los días, porque hace más de 25 años con Rodolfo Sant'Angelo, socio, amigo, hermano de toda la vida, estamos en esto y nos ha ido muy bien. Debo confesar que cuando la mano viene pesada, se acentúa un poco la pregunta psicológica, la pregunta nerviosa, la pregunta de la incertidumbre, pero en general nosotros hemos andado bien. ¿Usted se veía venir política y económicamente hablando lo que estamos viendo en esta semana? No quiero opinar como si fuera un brujo, y menos de esta semana. Ustedes saben que yo he acompañado a este presidente, desde antes que él fuera presidente, pero la primera vez que lo he acompañado institucionalmente fue desde el Banco Nación, y también fue pública mi postura, primero porque se filtraba, pero luego porque yo respetuosa y educadamente la manifestaba, porque al final doble discurso no tengo y se lo manifestaba al presidente, siempre bajo la idea de una espantosa herencia que él decidió no hacer público, yo veía las inconsistencias de este programa. Entonces, vuelvo de nuevo. Uno no tiene fecha, día, hora, los timings son temas muy relevantes, porque si yo te digo te equivocas mañana, te equivocas el año que viene, o el año que viene, tiene costos. Pero la inconsistencia del programa era evidente, y yo lo sufría de manera muy particular, porque tan cercano al presidente, y habiéndolo verbalizado más de una vez, era una cosa que se veía venir. Siempre digo, este evento no da lugar a quienes fueron parte responsable de la cuestión, agrandarse chacarita, como dice el dicho. Pero bueno, la política es así, y hoy cada uno saca su tajada. ¿Y cuál es la mayor inconsistencia que notaba? Ah, como la de un programa macroeconómico integral. Yo podría definirte en una palabra diciendo, siempre se subestimó la macroeconomía, pero a vos que sos periodista, no especialista en economía, no te vas a quedar claro qué es lo que estoy queriendo decir. Pero la macroeconomía existe como la medicina, como la biología, como la matemática, es una materia en sí misma. Y acá, la división de ministerios, que cada uno opine, tener aproximaciones sectoriales y no integrales, etcétera, 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 faltó la compaginación de que no podés tener tipo de cambio libre, pretender tasa de inflación baja, reactivar la economía, subir la luz, que no caigan los salarios. Es decir, alguna vez nosotros lo definimos como el juego del cubo mágico. Vos tenés que armar la seis caras. Se arman la seis caras, pero muchas veces armá la amarilla, se desarma la verde, armá la roja, se desarma la azul. Tiene arreglo, pero lleva tiempo, liderazgo y un diagnóstico correcto. Las dos últimas, si no, no demoramos mucho a la gente que lo está esperando. Esta situación donde el dólar saltó el lunes a valores de los más altos en la historia, ¿es una maniobra de los mercados precisamente porque ganó Aníbal Fernández? ¿Tiene que ver con la inconsistencia política del actual gobierno? No, el primero no es de los más altos de la historia, es alto. El dólar de la hiperinflación fue 150 pesos de hoy. El dólar del 2002 fue 90 pesos de hoy. Y el dólar con el que arrancó Néstor Kirchner, heredado, era 65 pesos de hoy. Pero solamente te lo menciono como anécdota. Yo lo atribuyo a parte de la inconsistencia, ¿no? No me meto en esos líos de achacar uno al otro porque hasta el viernes veníamos bien y el otro al otro porque lo dejaste ir. En esos gallineros, yo tengo una conducta profesional de más de 30 años donde no me meto en esos quilombos. Y creo mucho en la materia como esencia, en la macroeconomía y demás. Es decir, no es si el médico estaba operando y justo vos se lo atribuís a que estornudó o que el sol que entraba por la ventana no lo dejó ver. ¿El gobierno pudo haber hecho algo para que no se dispare tanto? No es que sí. La pregunta es por qué no se hizo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Es decir, no creo yo y no se ofendan porque lo hago con todos tus colegas. Yo en esas preguntas de sex appeal periodístico no entro. Porque te lucí vos y yo quedo como un boludo. Así que no sé si no... ¿Entendés? En este escenario hay dos proyectos bien marcados de cara al futuro. Pero a ver si se entiende la pregunta. En materia económica, más allá de las diferencias, insisto, bien marcadas, el próximo gobierno, gane quien gane, ¿tiene poco o mucho espacio como para realizar alguna maniobra económica o algún plan? ¿O está condicionado por lo que estamos viendo en los últimos años? Tiene los espacios que la realidad le va a exigir y deja. Yo cuando era más joven creí, siempre creí en la consistencia de un programa económico. Ahora, cuando era más joven creí que con eso alcanzaba. Después me di cuenta que el paraguas de la política es muy importante y que las relaciones jurídicas son muy importantes. No es para que se agrande la política. Porque si vos me decís que tenés un buen paraguas político, pero inconsistencia económica tampoco sirve. Y si me decís que tenés la justicia amiga, pero no tenés paraguas político y no tenés una justicia que entienda y no tenés programa económico, tampoco alcanza. Entonces es la conjunción de varias cosas. La realidad siempre llega. Y como me diga, che, si Dios ha hecho llover y yo quiero que no llueva, ¿lo puedo parar? No. No. Y para los que no son creyentes, no. Ponele que Dios no. Ponele que Dios no.